Y nada, decir que hoy tenemos un acto muy especial, que es el reestreno de nuestro salón de actos. Y tenemos el honor de contar con la presencia de don Eliseo García Cantó, el alcalde de Molina de Segura. Don Víctor Marín Navarro, consejero de Educación, Formación Profesional y Empleo de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Don Aurelio Luna Maldonado, presidente de la FEN y ponente de la interesante conferencia de hoy. Y bueno, también quiero agradecer en nombre de la comunidad educativa del TADER, todas las personas que han gestionado la remodelación del salón de actos. Y especialmente la consejería de Educación, la secretaria general María Luisa, a la Fundación de Estudios Médicos y también por todo su apoyo y facilitación en las gestiones a la secretaria de la FEN, a Fina García Lozano. Creo que es una magnífica idea inaugurar las mejoras que se han hecho en este salón de actos con una conferencia de la FEN y especialmente a cargo de su presidente Aurelio Luna, un referente internacional, y hay que decirlo con las palabras bien grandes, en medicina legal y forense. Este instituto celebraba en 2020 su 50 aniversario y con ese motivo el Ayuntamiento de Molina de Segura le concedió la medalla de oro del municipio. Este salón de actos ha sido testigo mudo de multitud de eventos a lo largo de su historia, tanto para estudiantes del instituto como para toda la sociedad de Molina de Segura. Representaciones del Festival de Teatro, sobre todo en sus inicios, conferencias, conciertos, encuentros, incluso graduaciones, como la que pudimos disfrutar el año pasado aquí con los compañeros que se graduaban de bachillerato. Un espacio fundamental en la cultura de nuestro municipio cuando aún no había infraestructuras. Y no quiero olvidarme de este acto de personas que siempre colaboraron con la institución municipal, con el Ayuntamiento, como es el caso del que fuera director Juan Benavente García, o sobre todo el último, el más reciente, José Antonio Tornel y, como no, Antonio Gascales, que siempre está en colaboración continua con nosotros. Gracias también, consejero, por estar en Molina de Segura en uno de los primeros actos de tu recién estrenada agenda con tus responsabilidades. Te agradezco la inversión que se ha realizado en esta infraestructura tan relevante, sobre todo tan importante para nuestro municipio. Vamos a subrayar el importante trabajo que se ha realizado desde la Consejería de Educación en la sustitución de la cubierta de fibrocemento en este centro. Tenemos, sin duda, que apostar por la modernización de los espacios de nuestros centros públicos, de sus infraestructuras, y, sin duda, con iniciativas que profundicen en la sostenibilidad y en la eficiencia energética. Gracias.